La mañana es hermosa y la sabe si lo reconoce y le encanta en un de madrugada a los cercanos desolvía con toda su fuerza, su luz y esplendor y podemos ver sus maravillas en toda creación La tierra de Dios con la pobre mujer con los pueblos de ustedes para darte el ahorro y el amor de tu propia nación es una ofrenda que traigo con el corazón Recibe el ahorro como prenda de mi actitud Eres Dios Eres principio y fin Eres el gran sol Es una ofrenda que traigo con el corazón Recibe el ahorro como prenda de mi actitud Recibe el ahorro como prenda de mi actitud Número 2 Recibe el ahorro como prenda de mi actitud